¡Ay! ¿Por qué no se fija? Perdóname, me distraje, es que no me canso de ver lo linda que te ves con ese vestido. La verdad sí, estoy tan feliz de que ya pronto van a ser mis 15 años. El tiempo pasa muy rápido y cuando menos te lo esperas llegan las cosas que anhelas. Como yo, por ejemplo, después de muchos años, por fin tengo frente a mí lo que tanto he buscado. ¿Qué pasa, señora? ¿Se ha vuelto loca? Loca me volví cuando te arrebataron de mi lado, pero este sufrimiento termina hoy porque tengo que decirte la verdad. ¿De qué habla? Azul, yo soy tu verdadera madre. Deje de decir tonterías, claro que no es mi mamá. Te lo juro que te estoy diciendo la verdad. Mira, déjame explicarte. No, señora, no quiero escuchar sus tonterías. Y de una vez le digo que no la quiero volver a ver. Que alguien más termine mi vestido, por favor. Son tan diferentes a mí. Ay, qué increíble que nos tocara en el mismo salón. A mí la verdad me daba cosa que nos tocara separados. Ese era el chiste, que las tres entráramos a la misma secundaria para seguir siendo amigos. Ese fue nuestro pacto cuando estábamos en la primaria. Que íbamos a ser amigos para siempre. No te vas a sentar aquí. ¿Por qué? No hay nadie en este lugar. Pues no, pero no queremos que una india como tú esté cerca de nosotros. No me digas así. Yo no soy ninguna india. ¿Cómo no? Nada más, mírate. Eres morena y no rubio como nosotras. ¿Y eso qué? No quiere decir que sea india. Ay, ¿sabes qué? No vamos a discutir contigo. No vale la pena. No te vas a sentar con nosotros. Así que vete a otro lugar. Gracias por acompañarme en mi casa, René. Eres muy lindo conmigo. Te trata como mereces, Azul. Desde que nos llevamos mejor, nos has demostrado que eres la mejor chava del mundo. Ay, no es para tanto. Te estoy diciendo la verdad. Ya ves que hasta Renata y Estela siempre se están peleando para sentarse contigo. Porque las dos quieren ser tus mejores amigas. Y las dos lo son. De verdad, muchas gracias por haberme aceptado en su grupo. Fuimos tontos al no haberlo hecho antes. Perdimos tiempo al no habernos llevado mejor contigo. Sobre todo yo. ¿Y por qué lo dices? Porque desde que entraste al salón te me hiciste la chava más bonita que he conocido. Fui inmenso porque no te lo demostré antes. Pero ahora es diferente. Quiero que lo sepas. Me gustas mucho, Azul. Nada me haría más feliz que aceptar a ser mi chava. Sí, René. Nada me haría más feliz que ser tu novia. A lo mejor por eso siempre les tengo que demostrar a los demás que valgo más que mi color de piel. Porque a lo mejor sí soy una india. Pero, mi amor, ¿cómo nos puedes preguntar eso? Claro que nosotros somos tus papás. Pues sí, pero es que esa mujer me dijo que era mi verdadera mamá. Lo que pasa es que esa mujer está loca. No lo sé, pa. Es que me lo dijo muy segura. Pues porque seguro quiere tener una hija tan bonita como tú. Mira, mi amor, no sé por qué esa mujer te dijo esa locura, pero no es cierto. ¿Tú crees que si no fueras nuestra hija te amaríamos de la forma en que lo hacemos? Es verdad. Eres el motor de nuestras vidas. Porque eres nuestra hija. Todo lo que hacemos es para que tú estés bien y seas feliz. Te pido que no dudes que lo que haya dicho una señora que no conoces te afecte mi vida. Tú eres nuestra hija y no debes dudarlo. ¿Así que volviste a aparecer? Sí. Porque estoy dispuesta a recuperar a mí. Ella no es tu hija. Sí. Sí lo es. Y ustedes me la robaron. Me la robaron. No es el momento. Hablaremos después. No, ya no voy a esperar más. Han sido muchos los años en que me han tenido separada de mi hija. Ya no me voy a ir sin que se sepa la verdad. Aquí está la prueba. Mira, esas pruebas seguramente son falsas. Tú seguro sobornaste a alguien para que las alterara. No, señora. Lo que está en este papel es la única verdad. Hablaremos de esto en otro momento. Lo mejor es que te vayas. No, papá. Diga lo que tenga que decir de una vez. Pero hija, es que en serio, date cuenta que eso no es verdad. No, mamá. Yo no puedo seguir con esto. Y tengo que saber la verdad. Hable, señora. La escuchamos. Cuando conocí a estos señores, yo pensé que todo en mi vida iba a cambiar para mejor. Pero fue todo lo contrario. Déjame ayudarte. ¿Cómo crees? Usted es el patrón y yo estoy para servirle. Pero no me quita nada echarte la mano. Además, no está bien que una muchacha tan linda como tú haga todo el trabajo. ¿Verdad, bonita? La cocina te quedó impecable. Por eso te mereces este girasol. Es un pequeño detalle, pero en cuanto lo vi, pensé en ti. Gracias. No, pero no lo puedo aceptar. No está bien. ¿Por qué no? Porque usted es un hombre casado y yo estoy muy agradecida con la señora porque ella ha sido muy buena gente conmigo. Te entiendo, pero también te pido que me entiendas. A mí me obligaron a casarme con Miranda. Entonces, ¿ustedes no se aman? No. Estamos juntos por conveniencia. Nuestro matrimonio fue un buen negocio para nuestras familias. Qué triste estar con alguien que no se ama. Lo es. Por eso, cuando te vi llegar a esta casa, sentí que tenía la oportunidad de ser feliz. Porque yo necesito a alguien como tú en mi vida, Martina. Alguien a quien amar y que me ame. Todo salió muy bien. Eres una muchacha fuerte. Pronto te vas a recuperar. ¿Y mi hija nació sanita? Claro que sí. No tienes nada de qué preocuparte. Toma neta tus brazos. Tu hija nació sin ningún problema. Es una niña muy sana. Hasta podría decir que se parece a ti. Voy a avisarle a tus patrones que todo salió bien, ¿eh? Gracias, doctor. Mi hija, mi pedacito de cielo. Ya estás conmigo para darte todo el amor. Estás tan bonita que te llamarás Guadalupe como nuestra Virgen Morena. Señora, ya no esté embarazada. Usted también tuvo a su bebida. Sí. A ver. Oh, tu hija está preciosa. ¿Me la prestas, por favor? Sí, claro. Si no hubiera sido por ustedes, mi hija no habría nacido sana. mírala, mi amor. Por fin tenemos a nuestra hija con nosotros. ¿Qué? Llévatela. Ponla en su cuna. No. No, no se la lleve. Ella tiene que estar conmigo. No. No va a estar contigo porque no es tu hija. ¿Qué, qué, qué sontería está diciendo? Claro que es mi hija. Y también de mi marido. ¿O tú crees que yo no sabía que te revolcaste con él? Pero... ¿Pero qué? Pero nada. No me importa lo que te haya dicho. Eres una india cualquiera. Y quiero que te largues de mi casa ahora mismo. Ándale. Está bien. Levántate. Pero con mi hija. No. Por supuesto. No, con tu hija. No, porque no es tu hija. Ya te dije que te levantes. Lárgate, lárgate de mi casa. No. No me voy a ir. Fuera de aquí. Se te vayan. Fuera de aquí. Ándale. 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 Así fue como estos señores te arrebataron de mi lado. Tú eres mi hija. Y te llamas Guadalupe. No Azul. Sino Guadalupe. Es cierto. Es verdad lo que acaba de decir esta señora. Ya, dígale la verdad. Ya no tiene caso ocultárselo. Sí. Eres mi hija. Pero tu mamá no fue quien te trajo al mundo. ¿Por qué me hicieron esto? Porque no tuvieron corazón para arrebatarte de mi lado. Hijita mía. No me digas hija, señora. Váyase. Váyase. No quiero saber nada. Váyase hija. Váyase hija. Váyase los de noche y los de hotel. No estoy contento. Hotel no. ¿Estás aquí? Sí. Después de todo lo que ha pasado ya entendí que tú no fuiste la culpable de que yo no haya crecido a tu lado y de todas las mentiras que me dijeron. Al contrario, fuiste la primera en decirme la verdad. Porque era la única manera que tenía de recuperarte. Yo sé que ha sido muy difícil para ti porque creciste creyendo que esa señora era tu mamá cuando en realidad soy yo. Pero tenía que llegar el momento de que se conociera la verdad. Y no sé si agradecértelo porque todo esto todavía me tiene confundida. pero prefiero la verdad a seguir viviendo engañada. Por eso te pido que me des tiempo. Tiempo para poderme acercar a ti. Todo el tiempo que necesites, mi amor. ¡Suscríbete al canal!